El vicepresidente y candidato a gobernador bonaerense Eduardo Dualde inauguró durante un acto un nuevo paso carretero que une Lanús Este con Lanús Oeste de mano y contramano para tránsito liviano que lleva el nombre de Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Estuvo acompañado por el actual gobernador Antonio Cafiero y el intendente de Lanús. Dualde en la oportunidad instó a los vecinos a poner en marcha la producción y el trabajo. Recién ahora y no antes se están dando las condiciones para empezar a pensar en la provincia y en Argentina productiva. Nuestra provincia ha sido siempre la hermana mayor de las provincias argentinas. Nuestra provincia se va a poner en marcha con el trabajo y cuando la provincia de Buenos Aires se ponga en marcha arrastrará el resto de las provincias argentinas. Nuestra provincia se va a poner en marcha con el trabajo y cuando la provincia campsita se va a poner en marcha compelling. Se les recitó en marcha, desde el corazón, se va a laisser desviűs en marcha. AlBSça promete el tiempo de realizar los de las grandes 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 hembras. Gracias.